Música Hace un poquito menos de un mes que, de acuerdo a las gestiones que hizo el Secretario de Seguridad, el Dr. Hoffer, nos han enviado más recursos y entre eso las bicicletas para los policías. Se ubican acá en la zona de Presidente Perón, en la zona de Orcomoye, más por la senda donde andan los ciclistas. Y bueno, es para la seguridad de ellos, es un recurso más para acá, para la comunidad de Yerba Buena. Es muy importante sobre todo para nosotros, que todos los días estamos transitando esta zona y uno se siente más seguro con la presencia de ellos. Y si de alguna forma lo puede hacer participar, mejor todavía. Para nosotros es algo muy importante, o sea, a través del deporte poder colaborar con la seguridad. Mucha gente viene a practicar en esta zona lo que serían las bicicletas. Y bueno, nosotros a través de las bicicletas podemos transportarnos a distintos lugares donde podemos bien dar prevención. Andamos más tranquilos porque bueno, este es un deporte que exige a lo mejor una inversión. Y bueno, y es peligroso por ahí andar solo y ese tipo de cosas, pero bueno, desde que están ellos nosotros andamos tranquilos porque sabemos que estamos protegidos. Nuestros turnos son de 8 horas. Hay turnos de la mañana y el de la tarde. Nosotros entramos de 15 a 23 y el turno de la mañana, de 7 de la mañana a 15 horas. Prácticamente hay cero el porcentaje en cuanto al tema de robos y eso. Aparte, bueno, uno ya está contenido y está respaldado con ellos porque uno sabe en qué punto se lo encuentra y cualquier imprevisto que uno tenga va a buscarlo a ellos. Ha tenido buena repercusión entre los ciclistas que circulan por acá, por esta zona porque diariamente, mañana y tarde, muchos que practican este deporte se dirigen a esta zona y bueno, y los ciclistas los acompañan a los que no conocen por la senda. Así que bueno, tuvo buena repercusión.